¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Fernanda Verley. Oigan, pues a mí me quedaban las albóndigas duras, o sea, ya saben que, por ejemplo, aquí en México acostumbramos las albóndigas en salsa, en chipotlada, por ejemplo, o en diferente tipo de guisados hacemos nuestras albóndigas. Y también, por ejemplo, las albóndigas que para alguna pasta o algo así. Entonces, no sé si a ustedes les pasa, porque a mí me pasaba que quedaban duras, o sea, al momento que cortas la albóndiga hasta se hace ¡pac! Entonces, yo les comparto ahora mi forma de hacer las albóndigas, quedan unas albóndigas súper suavecitas, tiernitas, que ya van a ver, cuando ustedes hagan albóndigas ya jamás les van a volver a quedar duras, con unos sencillos tips que les quiero compartir. Bien, aquí tengo 600 gramos de carne molida de res. Pueden utilizar únicamente de res, puerco o una combinación de ambas carnes. 600 gramos, pero esta receta pueden redondearla a medio kilo, con las mismas cantidades que les voy a dar. Bueno, a estos 600 gramos, ustedes van a sazonar la carne como acostumbren, para sus albóndigas. Ya saben, algunas veces cuando hacemos las albóndigas tradicionales con chipotle, les ponemos hierbabuena y así. Bueno, la sazón que ustedes acostumbren, en este caso yo voy a colocar un poquito de cebolla finamente picada y perejil. Las cantidades también al gusto, como ustedes sazonen o condimenten su carne para albóndigas. Vamos a agregar un huevo y también la voy a sazonar con un poco de sal y pimienta. Bien, y aquí va uno de los tips para que la carne, las albóndigas queden suavecitas. En lugar de mezclar con la mano y estar amasando, digamos, vamos a utilizar un par de tenedores o un tenedor y simplemente vamos a mezclar estos ingredientes o los que ustedes elijan para sus albóndigas. Fíjense, el chiste es desbaratar la carne y no amasarla. Miren, una vez que están los ingredientes incorporados, vean, no hubo necesidad de amasar y todo se ve, digamos, bien distribuido. Este es el chiste, no amasar la carne. Bueno, también para que las albóndigas siempre queden muy suavecitas, para medio kilo de carne voy a utilizar dos rebanadas de pan de caja sin las orillas y si no, puede ser también bolillo, el migajón del bolillo, si lo doradito, digamos. Cuando utilizamos pan molido, por ejemplo, si la mezcla queda muy aguada y a veces agregamos pan molido para que se haga más consistente, eso hace como que se hagan las albóndigas duras. Bueno, ese es otro tip, no agreguen pan molido a sus albóndigas para que no se sientan tan duras. Listo, una vez que tenemos el pan así desmoronado, vamos a agregar leche. Miren, agregamos leche, la cantidad necesaria para que quede bien empapado en la leche. Fíjense, lo voy a meter bien y vamos a esperar unos cuantos segunditos, tal vez un minutito, para que el pan absorba bien, bien la leche. Bien, una vez que se remojó el pan, lo vamos a agregar a la carne, pero no lo vamos a agregar con toda la leche que colocamos, lo vamos a escurrir, digamos, así lo que se pueda escurrir, tomándolo con el tenedor, ya ven que va bien empapadito, pero sin agregar la leche, la leche que queda en el plato. Y ahora lo mezclamos igual con los tenedores, sin amasar, hasta que veamos una mezcla homogénea. Y estos dos sencillos trucos, el de no amasar, el de trabajar la carne con tenedor, y el de agregar el pan remojado en leche, ya van a ver que es una maravilla, sus albóndigas van a ser perfectas. Listo, ya tenemos la carne, y en ningún momento la he amasado, ni nada. Bueno, pues esta carne para albóndigas ya está lista, ahora sí vamos a formar las albóndigas. Voy a formar unas albóndigas, como tradicionalmente las hacemos aquí en México, que las rellenamos con un pedacito de huevo cocido, y después las metemos en caldillo. Bueno, pues entonces, tan sencillo como tomar una porción de la carne, y el tamaño también es a su gusto. También otra cosa importante es que cuando formen sus albóndigas, no las estén haciendo bolita a bolita, y que las aprietan y así, porque precisamente lo que no queremos es, pues apretar la carne. Voy a poner un trocito de huevo cocido, y cerramos. Y fíjense, así, ligeramente, sin aplastar tanto, ni estarle haciendo así, formamos la albóndiga, y ya está. Y ya está. Miren, ya terminé de hacer las albóndigas rellenas con huevo cocido para nuestro guisado, y ahora con esta carne voy a formar albóndigas pequeñas, que no van a ir rellenas, que las utilizamos, por ejemplo, para la pasta, espagueti con albóndigas, y así. Entonces, lo mismo, tomamos porciones de carne, en este caso mucho más pequeñas, para que sean cómodas al bocado, si las preparan con alguna pasta, sin trabajarlas tanto, y estas se tienen que freír, cuando son para alguna pasta. Entonces, las revolcamos en un poco de harina, y ya van a estar listas para freír, y después añadirlas a la salsa de la pasta, o como la preparación que ustedes elijan. Pues bien, aquí tenemos las albóndigas rellenas con huevo, y por acá tengo un caldillo, que ya hice, es de jitomate, cebolla, le puse un poquito de chipotle, y las albóndigas, como las hacemos aquí en México, así, recién hechas las albóndigas, las introducimos al caldillo. El caldillo, o la salsa, donde las vayan a hacer, tiene que estar hirviendo, para que al momento en que entre la albóndiga, se selle inmediatamente, y no se desbarate. Si al ir colocando las albóndigas, vemos que deja de hervir, porque pues obviamente baja la temperatura, entonces esperamos a que vuelva a hervir la salsa, o el caldillo, e introducimos después las demás. Miren, como ven en este caso, ya no está hirviendo muy fuerte, entonces voy a esperar un momentito nada más, para que suelte el hervor nuevamente, y vean como se cuecen por fuera inmediatamente. Esto es importante para que no se desbaraten las albóndigas. Y bueno, nuestras albóndigas en caldillo, ya nada más esperamos a que se cuezan, tapamos la cacerola, y no sé, según el tamaño, yo creo que estas en 10 minutos, 10, 15 minutos, hirviendo con el fuego medio, van a estar listas. Ahora vamos a freír las albóndigas, que están como para pasta, y así, que les pusimos una capita de harina, para que queden más bonitas, y el dorado, y todo esto. También la harina, les da un espesor a una salsa, por ejemplo, una salsa de tomate para espagueti, hace que se espese así bien rico. estas simplemente las freímos en aceite, con suficiente aceite, las estamos girando y así. Si ustedes las van a consumir como botanita, entonces hay que esperar a que se cuezan bien, que esto es bastante rápido, porque es una albóndiga muy pequeñita. ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos, llegó la hora más esperada de este video, la probadera, bueno, la hora más esperada para mí. Bueno, creo que para muchos, ¿verdad? Sí. Oigan, pues ya vieron los sencillos tips, o secretitos, para que las albóndigas queden suavecitas. Fíjense, con la cuchara, vean, sin el más mínimo esfuerzo, se parte. Vean esto. Solo una nubecita. Es que vean esto, y las que hacemos así tradicionalmente con rellenas de huevo, son una ricura. Vean nada más. Fíjense, con la cuchara, ya ven que, porque les confieso, a mí sí o no me quedaban las albóndigas duras, eso de que le hacías así, y de repente, pase cortada y ¡pras! Eran albóndigas y, y este, tarma blanca. Sí. ¡Ay, qué rico! A ver. ¡Mmm! Buenísima la textura, tiernita, suavecita. La textura perfecta, de una buena albóndiga. ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Mmm! Como las condimenten, como ustedes acostumbren, pero ya van a ver que la textura, es deliciosa. ¡Mmm! Pero es una maravilla el sabor también, tienen que condimentarlas así, con sal y pimienta, ¿qué le pusiste? El pancito molido y ya. Digo, pan remojado. Pan remojado. También, otra cosa importante, no le pongan pan molido de este seco, porque eso también endurece la albóndiga. Pan remojado en leche, fantástico. Y ahora vamos a probar estas, que vean, si ustedes notan, no es una albóndiga así, súper redondita, porque les repito, no hay que estarlas trabajando tanto, pero vean qué chulada. Y esta para una salsa, para alguna pasta, el espagueti con albóndigas, o así como botana. Fíjense, aquí tenemos un aderezo X, lo que quieran, katsu, lo que ustedes quieran. Y vean, está chulada. Entonces, pues ya te la comes. ¡Mmm! Están buenísimas, buenísimas. Una suavidad. ¡Mmm! Son unas, este, esponjitas, son unas, este, algodones, de carne. Son, quedan súper tiernas, las dos preparaciones. Miren, fíjense, esta, vean, quedan tiernitas por dentro, estas como son chiquititas, con la pura doradita de afuera, se cuecen perfectamente bien. Y son suaves, suaves, pero lo que se dice, suaves. ¡Mmm! Suaves y riquísimas, lo que importante también es el sabor. Aunque la textura cuenta mucho, que es lo que estamos viendo en este video, pero tiene que saber rico. Pero estas con caldillo quedaron, uff, de maravilla. Así, tienen su albóndiga suavecita, con huevo cocido, y pues ya se la comen. Muy buena. Una maravilla. Muy buena. Amigos, si les gustó esta receta, si les gustaron estos tips que nos dio Fernanda Verley, denle like al video, suscríbase al canal si no se han suscrito, púchenle la campanita para que YouTube les diga, la Verley subió videos y recetas, y todas esas cosas buenas que saben hacer. ¿Y qué más Fernanda? Señor, señora, a usted, como a mí, le salían las albóndigas cuadradas y duras, pare de sufrir. Pare de sufrir. Ya tenemos los secretos para hacer unas albóndigas suavecitas, tiernitas, con una textura perfecta. Ya los tiene usted. Y lo más importante, ya sabe usted que aquí el caballero y la dama los esperamos... En el próximo video. Así es. Hoy es un buen día para poder cocinar Una gran receta de su chef personal Fernanda Verley